Esto es Togetherness, es uno de los temas que también parece que este verano aquí va a tener mucha, pero mucha entrada. Le iba a decir, estamos muy punchy-punchy. Punchy-punchy. Total. Es de Austria. El Peugeobi Insomniac Records, Togetherness. Tiene mucho arranque, sobre todo cuando empieza el tema, tiene una fuerza absoluta. No sé si con esto Insomnia le vamos a estar dando a los de Radiomundo. Es verdad, los anuchadores de Radiomundo. Bueno, este, ¿qué les parece si empezamos a hablar de arte? Porque los titulares que pasaste, Cris, nos tienen a todos. Estoy mareadas. Enigmáticos totales. Vamos a hacer la columna de arte con Cris. Sí, quiero escuchar ese pisador que me lo perdí. Cris Matos Alvarez. El arte en Hijos de Punta. Ah, bueno. ¿No te da detective? Me da el inspector, la inspectora Gache. Un metrito ahí metido abajo de la... Muy climático quedó. Sí, muy bueno. Muy despía, muy despía. Bienvenida, Cris. Gracias. ¿Qué has traído a la mesa hoy? Hoy vamos a hablar de Lau Conte, apéndices y extremidades. ¿What? Bueno, bueno, bueno. Agárrense. Ver más. Sí, ver más. Te escuchamos, Cris. Bueno, chicos, vamos a trasladarnos al Ashmolean Museum en... O sea, que es uno de los museos de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Perfecto. Bien. Universidad de Oxford. Exacto. Bueno, la historia comienza así. Jim Harris, que es curador docente en la universidad... Venga, ya me está mirando con cara de ¿para dónde va a ir? Un docente universitario de Oxford. Un docente universitario recibe un texto que dice, así verbatim. Sí. Dice, un favor extraño. Esa es la solicitud que recibe el docente universitario. Esa es la solicitud. Sacale foto... A la entrepierna. De la escultura. De la escultura. Y revisa si tiene un pene desmontable. Desmontable, o sea que ni se saca. Un kitipón, un kitipón. Ahí está. Exacto. ¿De qué escultura? Bueno, a eso vamos. Entonces, vamos para atrás. Ok. Estamos hablando del año 1506. 1506. Bien. ¿Ok? Siglo XVI. Exacto. Y un granjero, excavando en sus viñedos en el Cerro Esquilino, descubre una cámara oculta. Y adentro encuentra una de las estatuas más legendarias de todos los tiempos, que es la Oconte y sus hijos. La Oconte y sus hijos. Exacto. También conocido como el grupo La Oconte. Ok. Que es básicamente la figura de la Oconte, que es un sacerdote troyano, que le advierte a su pueblo que no aceptara el caballo de Troya como un falso regalo. Y por eso, la diosa Atenea le envía unas serpientes para que lo maten a él y a sus dos hijos. Porque no quería que se difundiera ese mensaje. Exacto. Porque él les decía, no dejen entrar el caballo de Troya. Exactamente. Y esto le manda a las serpientes. Le manda a las serpientes. Para que dejen de decir eso. Bueno, y para que mueran. Para que mueran. Y esto es una escultura de mármol espectacular que la tenemos en imágenes para los que están en YouTube y en Twitch. ¿Tenemos todo? Tenemos todo. Se ve la entrepierna. Se ve la entrepierna. Se ve todo. Es divina la escultura. Es impresionante. Así que bueno, esta escultura tiene una historia y por eso vamos a hablar de extremidades y apéndices. Porque cuando la descubren, o sea, de nuevo estamos hablando año 1506, ok. Ella no estaba completa, ok. Porque a la figura central le falta el brazo derecho y a los dos hijos un brazo también y una mano. Ah, mira. Ok. Y sabemos que, digamos, es mucho más antigua que eso. Vamos de nuevo otra vez al siglo I porque ya desde ese momento Plinio el Viejo había escrito sobre ella y la forma como la describía era claramente haciendo referencia a esta escultura. Ok, o sea que hay una describía muy anterior del descubrimiento que la cuenta, pero ¿ya estaba dañada? Digamos, cuando él la describe se supone que estaba completa, ok, pero luego cuando la descubren está rota. Ahora, lo interesante de esto es que esta columna de hoy nos lleva un poco a que las esculturas, lo que nosotros vemos como una escultura que está hecha en mármol, ¿no? Que vemos así como algo hecho en piedra, lo solemos ver como una cosa definitiva y resulta que la piedra también está abierta a cierta interpretación. A ver. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando la descubren y le falta el brazo, ok, se hace toda esta, de hecho, en ese momento estamos hablando que en Roma estaba el Papa Julio II y manda a nada más y nada menos que a Miguel Ángel y a Juliano de Zángalo a la excavación. O sea, estamos hablando del propio Miguel Ángel y dice, anda a la excavación y dime si esta es la escultura de la que... La que describe Plinio. Exactamente. Ajá. Y regresan al Vaticano y dicen efectivamente, sí, sí es. Gran noticia, Papa. Totalmente. Vimos con ella. Va a una subasta, evidentemente el Papa gana la subasta y la trasladan al Vaticano. Y de hecho, esta escultura es la que termina, entre otras, pero es la que termina dando espacio a lo que hoy conocemos como los museos del Vaticano. Que dicho sea de paso, es el lugar en el mundo con mayor cantidad de museos per cápita, ¿ok? La ciudad del Vaticano. Exacto. Entonces, lo que sucede ahí es que él dice, bueno, esto es obviamente importantísimo, tenemos que preservarlo. Y abren como una especie de concurso para colocarle de nuevo los brazos. Había que tallarlos. Había que tallarlos. Reconstruir. Exacto, reconstruir. Entonces, en su momento, digamos, se hace como toda esta pugna a ver quién podía proponer. Un llamado, me imagino. Claro, porque además no sabes de qué forma va, o sea, cómo lo anclas, cómo lo colocas y que además sea lo más fiel posible al original. O sea, que en el siglo XVI hay un criterio de conservación de lo que estamos hablando. Claro, querían reponerla. Entonces, lo que sucede acá es que Miguel Ángel propone que el brazo debía estar doblado hacia atrás, hacia la espalda, como si se hubiese tratado de estar, o sea, como que Silao Conte hubiese tratado de estarse sacando una de las culebras de la espalda, ¿no? Como en lucha. Sí, porque de hecho una le pasa por la espalda. Exacto, y también lo está como mordiendo a un costado. Culebras se refieren a las serpientes, las serpientes, que una está como por detrás. Exacto. Entonces, ¿qué sucede acá? Que la parte del debate en ese momento es que otro de los escultores que participa en la pugna, digamos, decide, no, el brazo tiene que estar completamente erguido, porque es como que si él le está diciendo a los dioses que paren el castigo y les está como rezongando. Amenazando. Exacto. Entonces, bueno, de nuevo, un poco lo que hemos hablado en otros momentos en nuestra columna, que esos pequeños detalles también cambian la interpretación. Y no sabemos si efectivamente es fiel o no a lo que... Y aparte no había ninguna imagen donde se viera antes cómo era la escultura completa. Volvemos a ciertas excavaciones, como lo que hablábamos ese día de Pompeya, pero bueno, tampoco completas, muchas veces porque o el fresco se había... O sea, siempre por alguna razón u otra no estaba como la idea exacta. Ahora, finalmente gana el brazo erguido, no el que quería Miguel Ángel que fuese doblado. Hacia la espalda. Exacto. Años después, en un sitio cercano a la excavación, aparece un brazo doblado y lo llevan al Vaticano y le dicen, miren, o sea, esto... Un puzzle. ¡Gravilloso! Este pedazo de brazo, así que se demuestra de algún modo que la apreciación inicial de Miguel Ángel era la correcta, de que el brazo debía haber sido doblado. Verifica que era brazo de la escultura y el original era hacia atrás. Ahora, ojo, lo llevan, o sea, el Vaticano dice, sí, sí, muchas gracias, y pasa 50 años en un depósito. El brazo. El brazo. Y el brazo totalmente elevado, que además leerlo es simpático porque hay gente que dice, sí, parecía John Travolta en Saturday Night Fever con el brazo para arriba. Está con una actitud de brazo hacia arriba en la escultura. Entonces, bueno, años después dicen, bueno, vamos a sacar el brazo del depósito, vamos a colocarlo, y cuando lo colocan, si bien iba bien, encaja bien, pero era de un mármol un poco más rosa que el original. O sea, que ya ahí estábamos hablando que probablemente no era el mismo material. Entonces, esto para historiadores, para académicos, es interesante porque te das cuenta que, de nuevo, cuando tú ves una escultura, dices, ah, es la única que hay, el único pedazo de piedra. Y no, resulta que se hacen múltiples de una. Y esto lo que sugiere es que incluso desde esa época ya estamos hablando que del grupo Laoconte había más de una. Es decir, esta blanca que está en el Vaticano y una un poco más rosa que podía estar... El brazo. Exacto. Y que puede estar perdida. Y que puede estar perdida. Exacto. Entonces, lo interesante de eso es que empiezas a darte cuenta que la escultura, si bien, vuelvo y repito, la ves como la piedra que está completamente, o sea, como que estás fijando una historia en piedra. Bueno, está abierta también a la interpretación incluso del fabricante que en su momento hace el molde y que decide o no ciertas cosas, que ciertas cosas aparezcan o no. Claro, porque capaz que el brazo del mármol blanco era erguido. Nunca lo sabíamos. Nunca lo vamos a saber. Exactamente. Pero bueno, pareciera que Miguel Ángel, que era todo un estudioso de la anatomía humana, etcétera, etcétera, tenía cierta razón en lo que estaba diciendo. Ok, este, entonces, ¿por qué les hablaba del famoso email? Ok, efectivamente este académico recibe la nota y dice, ok, por favor, acércate a la entrepierna. Y fíjense que lo simpático es que estamos hablando que es la misma escultura, pero que está en la Universidad de Oxford. Ajá. O sea, que ya estamos hablando de réplicas. Claro. La original es la de Vaticano. Exacto. No, y ni siquiera es la original la original. Se piensa, inclusive, que esa, a su vez, debe ser una copia de la rosa. Que la original haya sido de bronce. Ah, bueno. Chalay. Qué complicado. ¿Y dónde estará? No, esa sí. Esa se perdió. No tenemos ni idea porque incluso en el momento que Plinio habla de ella, habla de que fue, o sea, ya habla, hace referencia a que fue esculpida en piedra. Pero lo que pasa es que todo es que dice uno dice, el otro dice y no se sabe. Claro. Que dice, dice la verdad. Claro, pero muchas veces crees que la escultura es como que esa que está ahí y luego te das cuenta que no, que hay copias que se hacen moldes, que se sacan réplicas de esas, se le hacen modificaciones. El autor de esa obra nunca se sabe cuál es la original, cuál es la que dijo, está sí, está no. Entonces, cuando ves la que está en el Ashmolean, este hombre dice, la que nosotros tenemos tiene el brazo doblado, o sea, tiene el brazo hacia atrás, pero efectivamente se acerca y le dice a su amigo, el que estaba con la curiosidad, le dice, pues no, nosotros la versión, o sea, nosotros la versión que tenemos tiene un pene y fijo. La entrepierna no era desmontable. La entrepierna no es desmontable, está ahí y fijo. Ok. Imagínate el momento en que fue a probar eso, ¿no? Exacto. Y con la cámara ahí. Con la cámara. Entonces, el académico le dice, bueno, la que nosotros tenemos acá, y aquí él estaba hablando, estaba haciendo mención a Laconte que está en el Royal Academy of Art en Londres. Otro. Es, le dice, acá hay otro, pero este yo lo estaba dibujando y tiene un hueco. O sea, donde tendrían que estar los genitales, lo que hay es un hueco. Y lo que tratamos de entender es si lo que tenía que haber era un pene desmontable o si simplemente era un hueco. Un ken. Exacto, un ken. El primer ken de la historia. El primer ken de la historia. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto también? Que no es el único caso. Estamos hablando, por ejemplo, chicos, ustedes conocen el David. Sí. ¿Dónde está el David? Está en Florencia. Claro, pero hay otro. En la inteligencia de Montevideo. Hay muchos otros. Pero, por ejemplo, el David, que está en el Victoria and Albert Museum, también cinco metros, cuando llega, o sea, lo hacen una réplica porque estaban como fascinados con el que estaba en Italia. Y, bueno, envían a la reina Victoria una copia. Y cuando la reina Victoria lo ve, dice, oh, esto es muy viril. Y le mandan a hacer una ropa. Un taparrabo. Una ropita. Sí, tiene una hoja. Tiene una hoja. La hoja de parra. Una hoja de parra que muy meticulosamente cubre, tiene un par de ganchitos y se le cuelga. En piedra. En piedra. En piedra, claro. Por supuesto, se le cuelga su pedacito de hoja y, bueno, hace que la escultura sea apropiada para ojos victorianos. Ahí está. Exactamente. Ahí está. Entonces, bueno, chicos, o sea, todo esto que hemos hablado muchas veces, el tema de lo cíclico, hace nada, en febrero, que ahí es a lo que vamos con lo de los Simpsons. Ah, eso te iba a decir, ¿y los Simpsons cuándo? Y los Simpsons. ¿Saben qué? Los Simpsons siempre dicen que son como... Ahí está la hojita. Se adelantan. Sí, visionarios. Que son visionarios, ¿no? Bueno, en febrero, estoy segura que lo leyeron, hubo como un mega escándalo porque una escuela de Florida se escandalizó totalmente porque les habían mostrado a unos chicos de sexto grado la imagen del David. Y lo habían considerado pornográfico. Fue asombroso. La noticia no podíamos creerla, pero sí la difundimos, de hecho. Exacto. Entonces, ¿qué pasa allí? Estamos hablando que en la época victoriana... Se organizaron. Se horrorizaron y a una cosa que ya tenía años de años, ¿ok? Siglos. Había que colocarle, pues, una hojita de parra. Y ahora que estamos 2023, una directora de un colegio en Florida pierde su trabajo por hablar de historia del arte y mostrar el David a un grupo de chicos, ¿no? Escucho de vuelta esa noticia y me vuelvo a horrorizar el evento. Bueno, los Simpsons... ¿Lo tomaron? No, lo dijeron. Lo pude... De algún modo fue parte de la... Lo previeron. Claro, lo previeron porque ya no me acuerdo en qué año fue ese show, pero llega un grupo de madres a la casa de los Simpsons y le tocan la puerta en el medio de la noche y sale Marge. Y están todas con las pancartas contra el David, que eso era pornografía. Y Marge dice, pero a mí me gusta. Y la otra le dice, viste, te dije que ella era muy softy para todas las... O sea, era muy blanda con todo lo que tenía que ver con genitalia frontal. No te puedo creer. Y bueno... Nos volvemos cíclicamente los humanos a dar contra la misma pared. Con la misma cosa. Entonces, bueno, me parece que este es un caso curioso en el que te cambia un poco la perspectiva de cómo ves las esculturas... Totalmente. Que, bueno, empiezas hablando de que si hay un brazo, de que si el brazo es de una manera... Y cómo llega uno en el que, curiosamente, alguien se toma la decisión, digamos, alguien toma como la decisión creativa de decir, bueno, vamos a hacer una reproducción, pero en esta vamos a dejar por fuera o vamos a colocar aquí un apéndice removible porque no es apto o no se... Para las... Esta sensibilidad de ahora. Entonces, seguimos hablando de que son objetos que... Y esto también, Manu, tú lo has comentado, pero bueno, ¿de quién es la obra, no? Bueno, eso estaba pensando, porque si le ponen la hoja de parra, ya no es el David que pensó... Es un David vestido. Claro, es un David con una hoja de parra que no es... Exacto, exacto. Entonces, también cómo esas cosas, pues, se van permeando, te habla... Esa, la historia del arte te habla de la intención del artista en su momento, pero también de todos los académicos y todas las personas... Han ido tomando decisiones a posteriori... Los creadores de las copias, los técnicos involucrados, las autoridades del momento, lo que está escrito... Hay una reina que lo recibe y dice, esto sí, esto no, que se puede mostrar que no. Qué maravilla. Y esto, como hoy por hoy, todavía en la Universidad de Oxford, pues bueno, llega una... O sea, me parece fascinante que todavía los académicos tengan puntos para llamarse entre colegas y decir, hey, ¿cómo es el tuyo? O sea, el que tú tienes ahí, ve y tómale una foto, ¿qué tiene? ¿Cómo es? Está muy bueno, aparte de lo que contás y lo que traes a la mesa, porque habitualmente sobre otras ramas del arte, a veces las tendemos a ver como algo más plástico, pero como la escultura juega en otra categoría. Es como que está escrita en piedra, ¿no? Como que es inalterable. Sin embargo, también la escultura va a estar sometida a las tendencias vergüenzas, audacias de cada tiempo histórico. Lo que sí tiene la escultura a veces es la perdurabilidad y atraviesa esas grandes épocas, esos periodos históricos, sosteniéndose a sí mismas. Dura. Claro, pero también tienen como ese registro, lo hablábamos con los caballos de Hitler, ¿no? O sea, que tenían todos esos arañazos, esas cosas, y te van hablando un poco de la historia que va sucediendo sobre ellas, que no necesariamente son la intención de la obra desde un principio, pero te siguen relatando historias y cosas y poderes y debates que hay entre ellos. Sí, como ese brazo. Claro, como el brazo, ¿no? Como el águila del Graf Spee. Totalmente. Y sus connotaciones a lo largo del tiempo. Y lo que se vuelve incómodo o no. Entonces, bueno, acá estamos hablando de apéndices que convierten, digamos, como cosas... Apéndices. Bueno, sí, porque lo convierte como... Es que al hacerlo removible lo estás haciendo un apéndice. Exacto. Es rarísimo, ¿no? Es un kitipón. Es un kitipón. Maravilloso, Cris. Bueno. Divino. Hermosa columna, como siempre. Me encantó tu cortina, todo. Diez puntos. Muchas gracias por traer este otro aire fresco a la mesa de hijos de punta. Otro apéndice. Y va por este lado. Ya seguimos con más.